Ya son las 6 de la mañana, 47 minutos. El AIA también en medio de la tormenta que genera la facturación. Resulta que los usuarios están indefensos frente al consumo real de sus facturas. Le llegan unos montos enormes, grandísimos. Veamos el caso de una mujer que está denunciando, por ejemplo, los recibos que está recibiendo pese a que tiene la vivienda desocupada. La historia. Donde yo vivo pagamos casi 50% más de agua por alcantarillado y además de que paga uno como si tuviera un kinder en la casa, la atención que dan es terrible. Ojalá ponga orden en el AIA y no sigan con los cobros excesivos en los recibos de agua y en un país donde llueve inmensamente. Dios quiera y se acaben los abusos con el cobro de recibos. Muy cierto, a mí me llegó 170 mil de agua y el recibo anterior nunca se vio reflejado porque decía, sin pendientes, a conveniencia de ellos. Basta ya, tanto abuso con el cobro que se acabe eso ya. Tengo una casa desocupada desde hace cinco meses. Esta casa tiene cobros incorrectos, básicamente que varían desde 30 mil hasta 60 mil colones por mes. Actualmente le debo a la AIA más de 220 mil colones. Anteriormente en esta casa también tuvo otra persona que vivía aquí. Desde ese momento iniciaron los cobros excesivos. Y pudimos comprobar que la casa de nuestra entrevistada estaba así. Aquí no vive nadie, no hay quien abra la llave. Además está inhabilitado el suministro de agua. Los usuarios de acueductos y alcantarillados están indefensos en cuanto al consumo real. Lo muestran cientos de mensajes en las redes sociales del AIA. Solucionar los problemas de facturación está entre las principales peticiones que hicieron las familias al nuevo presidente ejecutivo en el posteo oficial de bienvenida a su gestión. Bueno, yo vengo de Recope, pasé por el ICE, entonces conozco estas instituciones, conozco las ejecuciones presupuestarias, conozco lo complejo que es que se lleguen a cabo los procesos, las compras, entonces yo creo que ya conocemos, ya conocemos a lo que vamos, ya sabemos qué interventir, entonces creo que sabemos dónde trabajar. ¿Cuál debe ser el procedimiento correcto para la lectura de un medidor y así determinar su consumo real? Los medidores con los que cuentan nuestras viviendas están instalados justamente para registrar el consumo mensual que tiene cada uno de los servicios en términos de agua potable. Estos servicios se registran mes a mes, por lo cual la medición se hace todos los meses. Únicamente en casos extraordinarios no es posible hacer el registro. Al principio de pandemia también algunos operadores de acueductos tuvieron lectura por promedio, justamente por el tema de la cómo, en cuanto al personal y demás, y las restricciones de salida y demás, que dificultaron de manera extraordinaria justamente las lecturas de los medidores. De acuerdo a los datos suministrados por el AIA, a Noticias Telediario, entre enero y marzo de este año, recibieron 24.885 reclamos por problemas de facturación, de los cuales 6.564 fueron procedentes. Sin embargo, cuando el AIA no resuelve a favor del usuario o se tarda en dar respuesta, los afectados elevan el problema ante la autoridad reguladora de los servicios públicos, donde el 98% de las quejas contra el AIA son por facturación. Bueno, con respecto al problema que se suscitó de la pandemia a hoy, en términos de las quejas y los problemas por facturación o excesos de facturación, la Intendencia de Aguas le ordenó al AIA y a los estantes prestadores de que hicieran un proceso de lectura de manera correcta, de tal manera que pudiéramos garantizarnos que lo que estamos comprando realmente obedece al consumo, que evitamos la práctica del promedio. ¿Qué hacer si la respuesta del AIA a su reclamo es un arreglo de pago? Primero, bajo ninguna circunstancia llegue a un arreglo de pago. Si usted no está de acuerdo con el monto de la factura, tiene que reclamar ese monto y no firmar un arreglo de pago, porque lo que está haciendo es reconociendo el monto que la institución le está facturando. Siempre hay que tener en cuenta que Acueducto no puede realizar ningún tipo de corta de facturas que estén cuestionadas ante Arecebo. Solicitamos al AIA una entrevista acerca de los problemas de facturación, pero no obtuvimos respuesta. Si el AIA no le resuelve, eleve su caso ante la autoridad reguladora de los servicios públicos por medio del correo usuario arroba arecep.go.cr. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario.